Identificado como Andrew Votyakov, esto sucede en un centro médico cardiológico especializado en Moscú. No solo el paciente acababa de ser operado, sino que también estaba amarrado a la camilla, indefenso, terminó recibiendo un puñetazo en el pecho. El doctor dijo en su defensa que había tenido un turno de 36 horas, que el paciente lo había insultado y que eso había motivado su reacción. Por ahora este caso está bajo investigación.